El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de CNA en Centro Comercial Las Misiones. El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de CNA en Centro Comercial Las Misiones. El Paso, precisamente, 2014. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas, chicas. Mire, aquí estamos viendo, ¿son todas las participantes o faltan todavía algunas más? No, de hecho faltan varias porque si hubieran traído a todas, créeme, que no hubieran cabido aquí en el estudio. Bueno, pues les damos la bienvenida aquí al cafecito de la mañana y estas chicas que está usted viendo en pantalla, bueno, pues están participando para llevarse el Miss Belleza El Paso 2014. Y también nos acompaña Roberto Chávez. Roberto, adelante. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, chicos. Aquí tienes cosas. Y platícanos sobre este evento. Bueno, este evento, como se celebra cada año, y ya este año llegamos a la final que será este domingo, este próximo domingo, a partir de las 4 de la tarde, las puertas abren a las 4 de la tarde, el certamen comenzará a las 6 de la tarde. Para todos ahí los televidentes que quieran apoyarnos, les hacemos una cordial invitación de que vayan. Va a estar muy padre y ya Soraya ha tenido un año muy, 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 más que nada bastante difícil por el hecho de que no nomás es ganar la corona, sino representar más allá de lo que vendría siendo el hecho de la comunidad El Paso y Juárez, porque también Juárez, mucha gente ya nos identifica que ya no nomás es El Paso, sino también Ciudad Juárez, Las Cruces. So, créeme que es bastante interesante por el hecho de que cuando ganan aquí localmente, en El Paso, Texas, llevamos a la ganadora a adicionar a otro certamen a nivel nacional y la chica que quede, o sea, si gana, créeme que es todo un año de mucha diversión. Mucho compromiso más que nada. Efectivamente, para allá iba, para presentarles también a Soraya Reina, quien es quien estaría entregando la corona en esta ocasión, ¿verdad? Soraya, bienvenida al cafecito de la mañana, un fuerte aplauso. Entonces, un año, ¿verdad? ¿Tras micro, Soraya? Sí. Un año has estado representando lo que viene siendo El Paso. Sí. ¿Qué tal ha sido para ti esto? Ha estado muy padre, les deseo mucha suerte, todas las muchachas han trabajado muy duro, entonces sé que va a ser un año muy padre, muy difícil, pero muy suave, la verdad. Muy bien. Mija, vamos a ver, vénganse de este lado porque quisiera que las conocieran una por una, por favor, diga su nombre, edad y a qué te dedicas. Y luego, espéreme, tranquilos, jóvenes, tranquilos, cuando usted haga eso, pasa aquí al centro y me modela, por favor. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Adelante. Buenos días, mi nombre es Gracie Domínguez y tengo 19 años. ¿Y a qué te dedicas? Pues a estudiar. Estudia, muy bien estudiante, adelante, ¿quién sigue? Pásale, Mica. Un aplauso para... Adelante, Mica. Hola, buenos días, mi nombre es Claudia Quintana, tengo 24 años y soy estudiante. Estudiante, muy bien, adelante, pásale. ¿Quién sigue, Mica? Adelante. Hola, buenos días, mi nombre es Flor Meléndez, tengo 26 años y también soy estudiante. Muy bien, bienvenida. Felicidades. A ver, ¿sabes qué? Yo quiero estar más cerquita de ellas y les más. Véngase, Mica. Su nombre, por favor. Adelante. Buenos días, mi nombre es Yana Viquiñones, tengo 19 años, soy estudiante y trabajo. Y trabaja, bienvenida. Un aplauso para ellos también, adelante. Véngase, Mica. Buenos días a todos, mi nombre es Ivette Carrión, tengo 24 años, patrocinada orgullosamente por Joy Fox Toyota. Ahorita le mandamos la factura, ¿eh, Mica? De nada. Trabajo. Muy bien, una vueltecita, ¿ya vieron? Ok, tenemos, adelante, Mica, adelante. Como el tiempo en televisión es corto, vamos a irnos rápidamente a este lado, aquí, aquí mero. Hola, muy buenos días, mi nombre es Leticia de la Cruz y mi oficio estudio y mi patrocinador es Exa FM. Bienvenidas. Hola, buenos días, mi nombre es Graciela Williams, tengo 21 años de edad y trabajo. Muy bien, bienvenida. Hola, bueno. Hola, buenos días, mi nombre es Stephanie Álvarez y mi patrocinador es Para Love y tengo 23 años. Muy bien. Muy bien, así para que las vean porque si no, no las ven bien. Hola, buenos días, mi nombre es Astrid Serrano, tengo 19 años de edad, estudio y mi patrocinador es Imperio Real, Boutique. Muy bien. Y Eunice, nos acompaña Eunice. Esta chica, sí la ubican, ¿verdad? Sí la ubican, ella, esta chica es una chica muy linda que sale en un programa en donde no dejan hablar a nadie. No, más TV, ¿verdad? Obvio, obvio. Incluyéndola a ella, ¿verdad, mija? Pero bueno, ahora sí te vamos a dejar hablar, adelante. Un programa más TV. Muy buenos días, mi nombre es Eunice Medina y tengo 23 años y soy compañera tuya. Sí, bien. Oye, pues felicidades. Muchas gracias. Enhorabuena a todas, chicas, la mejor de las suertes para este domingo, específicamente en el lugar, ¿dónde será? En el Hotel Marriott, ahí del aeropuerto en el 16.00 de la calle Airway. Ok. Allí a partir de las 4 de la tarde los esperamos a todos. Para boletos pueden igualmente llegar allí, allí compran su boleto o si gustan contactarnos por vía Facebook a la página de Facebook que es Mis Belleza Latina El Paso, allí nos mandan un inbox y nosotros les respondemos. Excelente. Bueno, pues también queremos agradecer a David Pérez que nos acompaña hasta el día de hoy, que viene rodada también de Chicas Guapas. Muchas gracias, David, por haberlas traído. Esa es seguridad. Esa es la seguridad, ¿verdad? Esa es la que las cuida, David. Muy bien. Muchas gracias, David. Y ahora sí. Ahora sí, ¿qué te parece? Se quedan con nosotros disfrutando el cafecito, ¿va? Muy bien. Gracias. Hablando de belleza, tenemos que creen, chicas, un tip de belleza para también ustedes que lo pongan en práctica, ahí está. Vamos a ver. Hazlo simple. Si sufres de pigmentación irregular, no compliques los cuidados de tu piel. Evita las esponjas muy ásperas y los exfoliantes duros. No utilices tonificante porque solo marca tus diferencias de color. Todos aquí en el cafecito de la mañana queremos que usted se mantenga con salud porque si tiene salud, tiene buena calidad de vida y puede realizar todas las actividades diarias que se necesitan. Es por eso que el Centro Médico de Especialidades le tiene a usted la solución. Le damos la bienvenida aquí en el estudio al doctor Miguel Ángel Cruz. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien, bien. Gracias. Pues platíquenos, ¿cuál es la razón de su visita aquí en el cafecito? Bueno, pues mire, la visita del día de hoy pues es para comentarle de que la semana pasada estuve en Dinamarca en el Congreso Europeo de Alergia, en donde sí han puesto a las enfermedades alérgicas como la epidemia del siglo XXI. Eso significa que las alergias van en incremento y que requieren prevención y tratamiento para evitar complicaciones. Es importante eso que menciona usted, doctor, porque muchas veces nosotros somos a veces tan, tan tercos de que decimos, ay, ya traigo, ya me dio estornudo, a lo mejor ya me salió un poquito de moquito y demás, a lo mejor es gripe. O sea, no sabemos en realidad, pero entonces usted en este momento nos está diciendo que ahora ya van en aumento las alergias. Sí, sí, totalmente. Las personas que tengan a lo mejor este tipo de síntomas, que no lo hagan a un lado, que no lo dejen pasar y que tampoco se automediquen porque de pronto piensan que es alguna gripe. Entonces, que vayan con el especialista, que por ejemplo es su caso, para diagnosticar si es una alergia o es una gripe, pero de preferencia, si es alergia, también hay un tratamiento adecuado. Sí, totalmente. Otro de los aspectos que también el Congreso enfatizó mucho es que las alergias alimenticias van en aumento. La razón es que todos los días comemos sustancias químicas, sustancias químicas, alimentos que tienen aditivos, colorantes, saborizantes, los refrescos, las gelatinas, los pasteles, todo ese tipo de alimentos y bebidas que consumimos todos los días. Entonces llega un momento en que el cuerpo reacciona, ¿verdad? Decirle, ¿sabes qué? Ya estuvo. Me estás dando demasiado. Me estás dando demasiado, ¿verdad? Entonces sí, sí es mucho muy importante tomar en cuenta que mientras más alimentos industrializados comamos, más riesgo hay de padecer una reacción alérgica en piel. Por ejemplo, los embutidos. Los embutidos tienen muchos colorantes. Y que hoy en día es lo que más comúnmente ingerimos, ¿no? Precisamente por el tiempo que tenemos tan corto. Exactamente, las comidas rápidas, un hot dog, una hamburguesa, una situación así. Entonces sí tenemos que ser un poquito, acercarnos a la alimentación natural. Natural, es importante. Y también eso, usted también les indica, ¿no? Usted obviamente tiene experiencia en esto y también le va diciendo, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo que mejor cambies este tipo de alimento por este. Exactamente, sí. Entonces, me parece muy interesante tanto alergias, como decíamos, de las reacciones del cuerpo, de la piel o alergias, por ejemplo, como es, ¿cómo se le puede decir? Rinitis alérgica. Rinitis alérgica. Así es. Ok, doctor, si queremos saber más al respecto, ¿en dónde lo encontramos? Pues estamos ahí en Centro Médico, en cuarto piso, en el consultorio 412. Pues encantado de recibirlos. También tenemos nuestra página web. Adelante. Si quieren alguna información, pues con todo gusto. Ok. ¿La página cuál sería? La página del Centro Médico. La página del Centro Médico. Muy bien. Le damos de nueva cuenta las gracias al doctor Miguel Ángel Cruz por acompañarnos el día de hoy y por traernos esta información tan valiosa para todos nuestros televidentes. No, pues a la orden y muchas gracias. Un placer como siempre, ¿eh? Y en este momento, Ale, mija, ¿qué nos tienes? Échale. Bueno, yo les tengo una súper noticia porque la espera ha terminado y es que ya llega a Ciudad Juárez este súper evento, el Tour Bull Riding más prestigiado en América Latina. Cuernos Chuecos en la ciudad. 15 jinetes, 4 países en competencia, 30 indomables toros. Las emociones del deporte más extremo sobre la tierra con la producción más impactante en Latinoamérica. Este sábado 5 de julio a las 8 de la noche en Plaza de Toros Alberto Valderas. Esto no es un rodeo más. Esto es Cuernos Chuecos en Ciudad Juárez. Bueno, pues usted ha escuchado que uno de nuestros patrocinadores aquí en el cafecito de la mañana es Liverpool porque Liverpool es parte de mi vida y a todos nosotros nos llena de orgullo y de alegría. Seguramente a usted también en este momento porque nos traen muy buenas noticias cuando se trata de comprar calidad y a muy buen precio. Entonces va a ser ahí en Liverpool. Por eso el día de hoy le damos la bienvenida a Mayra González y Ángel Rambidas que nos acompañan del día. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias. Bienvenidos al cafecito de la mañana. Pues platíquenos, vamos a platicar a nuestro público televidente qué es lo que van a encontrar ahí en Liverpool. Bueno, pues antes que nada, buenos días y lo que van a encontrar son pues muy grandes ofertas ya que en esta ocasión contamos con un 25% de descuento, 15 meses sin intereses o bien si deseas un poco más de descuento, 30 y 9 mensualidades. Asimismo, lo que es este fin de semana, 27 hasta el día 29 vamos a tener un 10% de descuento adicional para toda la gente que nos acompaña ahí en Liverpool. 10% adicional, o sea no conformes con estas promociones todavía quieren más descuento para las personas que van y aprovechan de las promociones y de la mercancía que van a encontrar ahí en Liverpool, ¿verdad? Exacto. Me parecen muy buenas noticias las que nos está mandando el día de hoy. Mayra, cuéntanos. Aparte tenemos lo que es para complementar los muebles, tenemos cojines, abanicos, tenemos tapetes. Tú estás en el área de muebles. Sí, estoy en el área de, pues estoy en iluminación. De todo. Igual formamos parte de muebles. Claro. Pues sería para complementar su decoración. Ok. Bueno, entonces ahí en Liverpool, bueno ustedes trabajan en estas áreas, pero en Liverpool van a encontrar lo que es electrónica, lo que es incluso para los autos, ¿verdad? Para los coches también van a encontrar cocina, bebés, damas, caballeros, deportes. Hay una gran variedad y estamos diciendo esto para que usted se anime. Incluso hay personas que vienen del Paso, Texas, de las cruces y vienen a aprovechar estas promociones porque saben que van a encontrar muy buenos precios y porque Liverpool siempre se preocupa por la economía de los fronterizos, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a recordarle promociones de nueva cuenta. Platícanos, Ángel, las promociones para que aprovechen. Ok, como te había comentado, 25% de descuento, 15 meses sin intereses, 30% de descuento, 9 meses sin intereses. Vamos a parte de que es del día 27. al 29, un 10% de descuento adicional. Adicional. Ya escucharon, vamos todos a Liverpool, ¿no? Hay que aprovechar de estas promociones. Pues muchas gracias, María y Ángel por estar aquí con nosotros. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos? Pues sí, faltó una promoción. Ah, falta otra promoción. Así es. A chile. En el departamento de colchones estamos regalando el box. No, ya escucharon. Oye, es que imagines usted, tiene que estar ahí dormir a gusto y hacer entre otras cosas. Imagínate, tienes que tener un buen colchón, aunque te dé risa, mija, ¿a poco no? No, hay como estar en un buen colchoncito y luego si te regalan el box, te lo van a regalar. El box es real. Muy bien, mire, mire, ¿se acordó de algo? ¿Ya la vieron? También, chicas, ¿se acordaron de algo? Bueno, muchas gracias por esta promoción. Nos vamos todos a Liverpool a comprar entonces los colchones y todo lo que sea necesario para la casa o para la familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Que tengan buen día. Vámonos a una pausa, regresamos, tenemos más. ¡Gracias! ¡Gracias!